Música Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es daño del dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional, incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorar De Iztapalapa para el mundo Con amor, Los Ángeles Y con ustedes Y Natalia Yo quería ser más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Por haberme hecho llorar Los Ángeles Azules ¡Venga todo, venga! Los Ángeles Azules Y que vengan los años Ahora, mis que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo por eso me vi Necesito tu calor Ahora, más que nunca Te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti Yo por eso me vi Necesito tu calor Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti El abandonarme Es fácil para ti El abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Vale y le da! ¡Venga! La Cúchia! ¡Vale y le da! Me duele a saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Si motivó mi razón, lo dice mi corazón Me duele a saber Que he sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar Si motivó mi razón, lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 La carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante Te seguí No sé Mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Pedí un fuerte tequila para gozar Te vi con tus amigas Me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba La rola que sonaba incitada a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces nunca haciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy Pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería No me atreve a decir No te vayas por Dios Quédate por favor Te dije al oído Me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces complaciéndote en mi cama Y mirar tu cara Tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista L-A-L-O Pasado pisado girl Rico puedo volverte a ver Pero más me pasa a mí Vi tus fotos en internet Todo, todo Y en verdad que tú la tienes toda Macho y rebelde con el amor Quizá fue el destino Te quiero volver a ver Todo en mi camino Como que el atardecer Suele suceder Y la mujer ciego nunca puede Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor Saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Ixtapalapa Para el mundo Los ángeles Azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor La primera vista Amor, amor, amor Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer novio Soy su primer novio Soy su primer amor Es callada, tímida, tímida, no sé Tiene la mirada Le tomo la mano Le siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar Me agarra el miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Nací en su vida Nací en su vida Así en su vida Nací 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 en su vida Es callada, tímida, reciente, tiene la mirada Me tomo con la mano, me siente un extraño Te abrazo, me abraza, me empieza a temblar, a hablar de tu miedo Diciendo que nunca había sentido sensación Así, en su vida, así, en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor ¡Y con ustedes, Jane De La Cueva! ¡Y con ustedes! ¡Y con ustedes! ¡Y con ustedes! ¡Y con ustedes! El aplauso es para Los Ángeles Azules. El aplauso es para Los Ángeles Azules. ¡Y con ustedes! ¡Y con ustedes! El aplauso es para Los Ángeles Azules. ¡Y con ustedes! 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 Amor de primera vez Mujer, niña, mi niña, mujer Mujer, niña, mi niña, mujer Amor con todo el alma Amor con todo el alma Linda es tu sencillez Honradez y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Mujer, niña, mujer Mujer, niña, mujer Mujer, niña, mujer Duerme para un piso niña Con mi noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin portar Lo que la historia decir Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte al mundo Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado Porque verte demasiado Sin que seas para mí ¿Y por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni contigo Ni sin ti Con ustedes Pepe Aguirre No es de tanto la verdad Me vivo en la melancobía A saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad, ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacerte que haga más Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que será mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Te he equivocado Por quererte en el cielo Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Que es con él y no a mi lado Y contigo y sin ti Y es que tengo el corazón Te he equivocado Por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Y contigo y conmigo Y contigo me sentí Pepe Aguilar Pepe Aguilar Y los Ángeles de Chile Gracias Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa' ti buscarte otra Que se busque Papi Todo son tus reclamos Halo Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la niña Donde quiero llegar Y es otra Otra noche que paso Pensando que tú No estarás con la jota Y me duele en el pecho Saber que termino Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele De Isla Palapa Para el mundo Amor 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 Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti, en todas partes estás tú Si en una rosa estás, sin nada respirar estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás, rezando una oración estás, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y contigo Música Amor, amor, amor Amor, 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 quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos Amor, 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 Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la luz estás tú, besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Si besando la luz estás tú, besando una oración estás tú Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar Me mordí a los labios al no poderte besar, mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé el perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame mis labios, hazme tuya de una vez Tien paciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callaré Suelta el listón de tu piel Que beberé el perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando el amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provocame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callaré De Iscaparama para el mundo Que te sucede ¡Voy a ver algo junto con la industria! ¡Ángeles! ¡Así! ¡Voy a ver algo junto con la industria! ¡Voy a ver algo junto con la industria! Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Y cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti Y en todas partes estás tú Si en una rosa estás tú En cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Besando la oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te aclaraste Aquí en mi corazón En mi corazón Mi amor De amor Has llenado mi alma Y tu sangre Y tu sangre Corre por mis venas Por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Contigo Venga Los ángeles Azules ¿Cómo te voy a olvidar? Amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Amor, 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 amor Y cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Y en todas partes Estás tú Sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Sin una rosa estás tú Sin cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Qué bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Y nos falta poco pa' completar las maravillas de la vida Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más que no imaginar yo En un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ella es la responsable de que yo no quiero estar solo Ella es la única capaz de hacerme olvidarme de todo Yeah, yeah, es verdad Ustedes quien me gusta aunque no dude Estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes Pero si cantarte algo junto a los ángeles azules Ay amor, me llenas porque hago canciones buenas Traigo amor hasta en las venas, no tengo ojos pa' otras nenas La neta eso de andar contigo me caería de verlas La mujer estaba mala aunque a veces cuesta entenderlas Dice los dos celestes que ella para mí es perfecta Cada segundo que pasa y no la tengo me afecta Es neta, seremos los nuevos rumo y Julieta Conquistarte es la meta, eres eso que me completa Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Te amo tanto, tanto De esta palapa Para el mundo Los ángeles Azules ¡Bravo! Hoy, un día más, me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser y no lo fue En este momento estoy extrañándote mucho Recordando aquellos instantes donde estuvimos juntos y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares de nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú que fue capaz de olvidarse de mí? De mí, amor ¿Qué corazón tuviste tú que me pudo abandonar? Que motivos tan fuertes tendrás que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió, que ya te perdió ¡Gracias! 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 Estás sintiendo que ya te perdió, que ya te perdió Y estoy inconsolable Y estoy inconsolable porque no me resigno a perderte Estoy inconsolable porque me haces falta tú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué extraño! ¡Cómo! ¡Qué extraño! ¡Qué extraño! Que es morir de amor Que es morir de amor Morir de amor por dentro Es que darle es ningún luz Es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero? Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo siento, sin saber si todo lo siento. Tres recuerdos, una carta, alguna flor, un adiós muy corto, y un te quiero. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, que no morirse solo en desamor, y no tener un nombre que decirle al viento. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te llegó a tiempo. Morir de amor, despacio y en silencio, sin saber si todo lo que he dado te lo que he dado te lo que he dado. Amo, no sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes que me lo dios y siempre aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada, me tomo la mano Me siente algo extraño Me abraza, me empieza a temblar Me agarra el miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Que si ese es el amor 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 Es callada, tímida, inocente Es callada, tímida, inocente Tiene la mirada Me tomo la mano Me siente algo extraño Me abrazo, me abraza Me empieza a temblar A temblar de mi miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Nací en su vida Así, en su vida Que si ese es el amor 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 Y con ustedes, Jane de la Cueva. La Cueva La Cueva La Cueva La Cueva